Vale, pues si os parece empezamos. Primero, gracias a Lucía, Ibai y a Olegre por estar en el acto de hoy. Y a la gente que nos estáis siguiendo, habéis venido hasta aquí en un día lluvioso en el que estamos todos confinados. Nos presento así brevemente y luego una pequeña intro. Os explico también cómo ir al acto. Quiero una pequeña introducción. Les plantearé diferentes preguntas a cada uno de ellos. Después de la intervención de cada uno de ellos, los otros podrán replicar, complementar o añadir cosas. Haremos una segunda tanda de preguntas con la misma dinámica y luego ya pasaremos a vuestras preguntas o comentarios que, como decía antes, los podéis ir volcando en el chat y con Miquel, que no lo veis, los iremos recogiendo. Bueno, merci también a Uriol, Vanessa y la gente de la organización que nos ha hecho un cable a la hora de montar el acto. Eso, nos presento. De la gente que creo que veis, porque en mi pantalla aparecen cosas diferentes a la vuestra y es un poco raro. Está, por un lado, Lucía Morales, que es del eje de seguridad de Barcelona en Comú. Ella ha estado en la regiduría, bueno, está trabajando en la regiduría de seguridad del ayuntamiento y estuvo también el mandato pasado. Y es abogada que se especializó en seguridad y derechos humanos. Lucía y yo seríamos como las dos personas de Barcelona en Comú que estamos presentes en este acto. A Olegué, a Ula y a Ibai los hemos invitado como actrices o estrellas invitadas. O Olegué Sagar, a Ula, es investigador, se dedica a la ciencia de datos, codirige Dribia y es alguien, bueno, con quien hemos coincidido también en espacios de reflexión más de tipo tecnopolítico, porque la tecnología no es algo neutral y creo que esto saldrá a lo largo de la charla de hoy. Ibai Arvide, que aparte de ser compas de muchas batallas desde hace muchos años y alguien a quien echamos mucho de menos, es, bueno, en formación es abogada, ahora trabaja como periodista y su trabajo estos últimos años, Ibai me corriges, está más centrado en, está haciendo todo un seguimiento de las políticas migratorias y de refugiados y del auge y los movimientos de la extrema derecha en Grecia, pero diría que también a lo largo de, o sea, en todo el mundo. Vale, dicho esto, es decir que es muy raro que están hablando aquí a cuatro personas, o sea, a ver solo cuatro personas y pensar que hay mucha más, pero bueno, básicamente esta charla webpinar, que es una palabra horrible, este pequeño acto se enmarca dentro de, bueno, pequeñas reflexiones que se estaban haciendo en Barcelona en Comú, este que va en concreto sobre seguridad, derechos, control social en tiempos de pandemia, yo creo que nos parecía especialmente relevante porque, como siempre, bueno, unas cuantas decimos desde hace mucho tiempo, ¿no?, y a la izquierda nos cuesta mucho pensar tanto la tecnología como la seguridad y nos cuesta pensarlo desde un sitio que pueda apuntar a complejidades o a horizontes con alternativas y aquí pienso sobre todo en el ámbito tecnológico, entonces, bueno, era como importante aprovechar este, aprovechar, o en este momento así de crisis poder compartir reflexiones, ¿no?, yo al menos tengo la sensación de que ahora mismo no estamos en un momento como para hacer grandes aseveraciones y tener grandes certezas, sino para plantearnos muchas preguntas, apuntar a peligros, pero también apuntar a horizontes de acción política hacia los cuales estaría bien poder caminar, ¿no?, y hacerlo siempre con mucha humildad, con la mirada también muy puesta en quién no nos tenemos que dejar, atrás, y creo que ahí la cuestión tanto de la tecnología como de la seguridad son claves. Ah, perdoneo, farem tot el acte en castellà, porque, bueno, sabemos que ya habrá gente de arroba del estat y también de fuera del estat, pero si cuando volgamos a intervenir y volvemos a intervenir en catalán, cap problema, nosotros también respondremos en catalán. Y entonces, dicho esto, un poco contextualizando, estamos en un momento de pandemia, ¿no?, en una crisis que ninguno de nosotros habíamos vivido antes, frente a eso tenemos las voces que alertan, frente a la aplicación de una posible doctrina del shock, ¿no?, y de hecho una de las cosas que es como muy sorprendente es cómo hemos asumido muy rápidamente ese estado de alarma, ¿no?, y cierta docilidad, por decirlo de alguna manera, con la que hemos aceptado, también porque la situación lo requiere, pero determinar las restricciones de derechos y libertades, ¿no?, esto recordaba antes con, al principio del estado de alarma, con una amiga, ¿no?, que me decía, ostras, es que en Corea solo con tres muertes ya aplicaron la restricción y la gente se estuvo, o sea, había como un montón de restricciones y era como ya, pero es que en las democracias europeas, si con tres muertes se hubiera aplicado una restricción de derechos tan heavy como la que está suponiendo el estado de alarma, pues seguramente se hubiera montado más bien un pollo político que no tanto, eso, un cumplimiento de ese estado de alarma. Y a la vez también, ese estado de alarma, eso supone como una restricción de derechos muy heavy, y yo no quiero dejar de pensar que esto también, bueno, estos días leyendo, ¿no?, que tienen razón quienes dicen que el estado de derecho, en realidad cuando se muestra más fuerte, cuando se tiene que mostrar su capacidad, ¿no?, su fortaleza, es en los momentos de crisis, no en los momentos en los, o sea, ¿no?, y ahí, en este momento es como, bueno, ¿qué podemos rescatar del estado de derecho, qué no?, y esa pregunta continua, ¿no?, el otro día Ramonera lo decía en una entrevista que es, la restricción de derechos siempre sabes cuándo empieza, pero nunca sabes cuándo termina, ¿no?, ahí sí tenemos una vuelta atrás. A la vez también, o sea, si es posible que volvamos atrás en la garantía de derechos. A la vez también sabemos que estamos inmersos o que estamos inmersos en una ola, ¿no?, en una corriente totalitaria a nivel planetario, ¿no?, y aquí, pues, gobiernos Trump, Bolsonaro, Salvini y demás, la pregunta es si la pandemia y esta crisis sanitaria, que también acaba siendo una crisis social y económica, va a acelerar esa ola de aceptación de medidas totalitarias o va a permitir, al revés, revertirlas y ganar cuotas de libertad, ¿no? Y aquí, yo creo que hay como varias preguntas que hacer, ¿no?, si no me enrollo mucho más. Una de las cosas que es curiosa, y yo creo que en el Estado español se pone como muy de relevancia, es cómo de repente esa idea de servicio público toma protagonismo, o sea, en el caso de la sanidad es como muy claro. Yo tengo la sensación de que hay cierta confianza en la idea de administración pública que no estaba tan fuerte o tan fortalecida desde hace tiempo. Una de las preguntas que tenemos luego a Lucía es si este estado de alarma y este momento de crisis nos puede permitir pensar y repensar las Fuerzas Armadas como servicio público mucho más enfocados a emergencias que no tanto al control de la restricción de derechos. Y, bueno, ostras, me he apuntado demasiadas cosas. Pero, básicamente, este es un poco el marco. En este marco, una de las cuestiones que también aflora es el hecho de las fronteras del Estado-Nación, un Estado-Nación que se ha estado securizando durante décadas después del 11-S, ¿no? Y para una especie de guerra contra el terrorismo que ahora, en realidad, lo que vemos es que la vulnerabilidad está en los cuerpos. Vemos también cómo, de alguna manera, se bunkeriza, cierra fronteras, pero a la vez también, pues, tanto Alemania como el Estado español como otros espacios necesitan esa migración para poder trabajar desde el campo, ¿no? Y se están planteando debates bastante delirantes en determinado sentido, ¿no?, de dar papeles temporalmente para luego quitarlas. También esta donación que, de alguna manera, nos ayuda o ha contribuido a mostrar el fracaso de la idea de Europa, ¿no? Y, por último, y ya un poco conectado también con lo que le iríamos preguntando a Oleger, una crisis donde el cuerpo está en el medio, decía Hannah Arendt que el totalitarismo es cuando no hay privacidad. Y yo creo que aquí ya no existe el debate sobre si usaremos o no la tecnología para controlar la pandemia y para la regularización de la vida cotidiana, porque la tecnología ya está aquí, pero, de alguna manera, es como... Tenemos que plantearnos qué tipo de tecnología, para quién, ¿no?, y al servicio de qué. Y entonces, con esto, empezamos, que empezaremos con Lucía, un poco así con una pregunta más amplia, para romper el hielo, que es la de, bueno, si la restricción de derechos que supone el estado de alarma tiene reversibilidad, ¿no?, ese estado de alarma que ha acabado siendo también un estado policial o donde las Fuerzas Armadas salen cada día, ¿no?, a explicarnos, en lugar desde los cuidados, a explicarnos desde el lenguaje belicista cuáles son las novedades. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, supongo que ya se escucha. Gracias, Gala, por la presentación. Bueno, también gracias a Aula e Ibai por aceptar la propuesta de Barcelona en Común. Y, bueno, también, como decía Gala, a las compañeras que están haciendo el soporte técnico y al equipo de trabajo que también colaboró en la programación del acto, porque, bueno, es el resultado de un grupo más amplio. Sobre esto que decía sobre la reversibilidad de estas medidas, ¿no? Yo, lo primero, con lo que quería comentar es con la idea de que no estamos hablando de una crisis de seguridad. Es decir, estamos inmersos en una crisis sanitaria que seguramente derivará en otras crisis, pero es importante tener en cuenta que las limitaciones que estamos planteando desde la seguridad no son por causas de la seguridad asociada, ¿no?, al delito y al conflicto, sí de otras seguridades, en este caso, la de la salud. Pero esto me parece importante para mantener, para el marco, digamos, con el que vamos a evaluar las medidas y también porque al ser una crisis de salud es importante que el liderazgo, digamos, de las medidas parta de aquí. Lo que no significa que sean medidas menos restrictivas, porque ya hay algunos científicos también que plantean cosas como el DNI vírico, que es como un nivel de control máximo y por tanto que salga de otros ámbitos no quiere decir menos coercitivas, pero bueno, que es importante para tener el marco con el que evaluaríamos estas medidas. Y luego, respecto a la permanencia, o sea, yo creo que por un lado hay una dificultad en hacer un análisis crítico en el momento en que se implementan las medidas, porque las medidas, digamos, las decisiones se toman con información limitada, ¿no? En este caso es un virus nuevo del que vamos conociendo cosas cada día, el entorno es como muy cambiante y también los mecanismos que tenemos son limitados, ¿no? Las posibilidades de aplicación, los mecanismos estructurales son los que tenemos ahora y por tanto me parece como muy útil empezar a pensar estas, empezar a hacer estas reflexiones de cara también al futuro, ¿no? En que si queremos plantear estructuralmente una respuesta diferente, el momento de cambiar la estructura no es en medio de la pandemia, será a posteriori, pero está bueno como empezar a pensarlo desde ahora. Y el otro elemento es lo que vos decías, ¿no? De con qué pasividad aceptamos todas estas medidas, ¿no? Un día nos dicen restricción a la libertad de circulación, restricción a la libertad de trabajo, restricción incluso a parte de la de la privacidad y lo aceptamos con bastante tranquilidad, ¿no? Creo que esto es bastante habitual, o sea, no es una cuestión solo de esta emergencia ni solo de esta época, es que entendemos, creo en algún punto, que son medidas y luego hay muchas medidas, ¿no? Y entonces acá es donde tiene que entrar el análisis crítico, pero bueno, entendemos que se han de tomar algunas medidas para garantizar estas cuestiones y entran acá las medidas también de, en este caso, bueno, porque la distancia social se ha consolidado, ¿no? Científicamente también como uno de los elementos que hay que garantizar. Luego, ¿cómo eso se garantiza? Bueno, los países tienen medidas como súper diferentes, ¿no? Tenemos confinamientos más estrictos, menos estrictos, se puede salir a hacer deporte, ¿no? Y luego tenemos otros países que han dado usar la normativa antiterrorista para seguir a personas infectadas, o sea, que el abanico es como muy amplio. Entonces, es cierto que a pesar de que la primera reacción puede ser lenta, ¿no? O de raro que se necesitan ciertas medidas, sí tenemos que intentar como mantener esta capacidad crítica, ¿no? Y este análisis de las medidas, que yo creo que los elementos que siempre podemos tener en cuenta para analizar medidas de seguridad son por un lado si la medida es necesaria y por otra si es proporcional. O sea, la limitación que estamos poniendo nos conduce, o sea, ¿es proporcional al objetivo que buscamos o podríamos conseguirlo de otra manera? Quizás en este contexto no tenemos la herramienta para conseguirlo de otra manera, pero a lo mejor en el futuro podemos construirlo. Y este me parece uno de los puntos. Y el otro, digamos, el otro riesgo asociado a si esto permanecerá o no, a si estas medidas permanecerán o no, es que una vez que se implementan medidas restrictivas, lo que siempre hemos visto es que cuesta mucho y la mayoría de las veces no se vuelve atrás, de hecho son como acumulativas, ¿no? Tenemos la experiencia del 11S, pero tenemos también la última crisis aquí en España del 2008, donde hubo un incremento de las medidas restrictivas que todavía se mantienen. Y entonces hay como esta inercia, ¿no? Y esta inercia es un poco lo que nos genera como el riesgo de que se mantengan. Y el otro punto es que una vez que termine la pandemia, como no tenemos, no podemos garantizar el riesgo cero y además puede venir esta enfermedad, pero podría venir otra y hay más o menos un paquete de medidas que están, que más, que han funcionado, digamos, en este contexto, el riesgo que tenemos es que se justifiquen para la prevención, ¿no? O sea, todo lo que ahora nos están diciendo necesitamos hacer esto para luchar contra el virus, pues en dos meses será para evitar que venga un nuevo brote, tenemos que mantener estas medidas. Entonces, ¿cuánto mantendremos estas medidas por la prevención? Es como uno de los, bueno, uno de los elementos que contribuye como a este, a este riesgo. Y ya, no sé cómo voy de, pero ya acabo. Vale. Como otra cosa que quería comentar en relación a las medidas es que a veces pensamos como mucho en la medida de su restricción individual, ¿no? Bueno, no podemos salir a la calle, no podemos ir a trabajar, pero hay como un impacto también de la duración de las medidas que es a nivel colectivo, es decir, cuanto más se mantengan en el tiempo medidas muy restrictivas, digamos, tenemos el riesgo adicional de que se disminuya la capacidad que tenemos como sociedad de respuesta, ¿no? Entonces esto, ahora por ejemplo, la semana pasada el Tribunal Constitucional Alemán ya dijo que el derecho de protesta no se puede limitar aún en contexto de emergencia, que la gente si quiere hacer una mani la puede hacer tomando los recaudos, ¿no? Entonces, bueno, quizás en el medio de la pandemia y del pico del brote no vamos a salir de una mani, pero tenemos que tener en cuenta que son elementos que hay que mantener, o sea, que no podrían ser restringidos y que cuanto más tiempo se restrinjan, más difícil es luego como reactivarlo, ¿no? Y lo último con esto, bueno, cierro un poco esta primera intervención, que hay como, o sea, además de la permanencia, digamos, de estas medidas, creo que hay otro riesgo que es el incremento de las medidas, o la expansión de estas medidas represivas, ya no vinculadas a la pandemia, sino más bien a lo que vendrá posteriori, ¿no? O sea, estamos viendo que ahora tenemos la crisis de salud, pero ya está, o sea, ya tenemos aquí también la crisis económica y la crisis social, y en general cuando hay crisis social, ¿no? Suele haber más conflicto social, hay más protesta, y acá dependerá un poco de la respuesta del Estado, pero es un tema que tenemos que asociar también a la política de seguridad, ¿no? Son cosas que van como muy de la mano, o hay una respuesta social o hay una respuesta represiva, no hay más, o sea, cuando la gente, ¿no? se queda sin trabajo, sale a reclamar, las opciones del Estado son dos, o genera medidas sociales, o reprime, y eso también lo hemos visto aquí, bueno, aquí y en muchas partes del mundo, entonces, creo que el riesgo no es solo de permanencia de estas medidas, sino de que puedan incrementarse otras restricciones. Gracias, Lucía. Ibai, o le voy a comentar, ¿queréis comentar así brevemente un poco respecto a lo que ha comentado Lucía? Yo hoy, hoy, justo en el Twitter griego, leía a una persona que decía, a ver cuándo acaba ya esta crisis sanitaria y empieza ya una crisis social, porque las crisis sociales sí que sabemos cómo van, ¿no? En Grecia tenemos experiencia de este, en cambio, lo sanitario es como muy, y es obviamente de coña, pero es verdad que estamos ante un escenario que realmente no sabemos y a mí me cuesta mucho y esto es como una prevención para todo lo demás que voy a decir, también me cuesta mucho analizar lo que estamos viviendo porque creo que lo que estamos viviendo es demasiado grande y cambia completamente pues la percepción de lo que nos pasa, de dónde vivimos, de cómo vivimos en muchos sentidos, así que es... Perdón. Luego sigo. El coronavirus no se transmite por... ¿Estás bien, Ibai? Sí, sí, me ha trabado. Yo hay un par de cosas que creo que son muy... Todo lo que ha dicho es muy interesante, estoy muy de acuerdo con Lucía, pero hay un tema que hablaba de que ahora es momento, o sea, en plena pandemia hay pocas opciones para actuar, porque también hay un tema que a mí me gustaría poner encima de la mesa que es que estamos en una situación súper inquierta, nadie sabe nada, ¿no? Pero que tenemos que tener en cuenta que los riesgos no son simétricos, es decir, muchas veces se dice, no, Suecia ha cerrado y esto no ha cerrado y ha pesado esta diferencia. Bueno, hay que tener en cuenta cuando se plantean cualquier tipo de medidas y especialmente medidas que afectan a nuestras libertades en general, las consecuencias de cada cosa. No es tanto... Hay que hacer una evaluación no tanto en términos de qué es lo más probable que suceda, no, cuán grave es si aplicamos esto o si sucede o esto otro. Yo creo que, bueno, yo nunca me atrevería a hacer lo que iba a decir Ibai, supongo también, absolutos, porque la verdad la mitad de preguntas que me vais a hacer no tengo ni idea porque no sabemos el futuro, pero yo creo hacer una llamada a esto, que cuando vengan gobiernos o cuando venga gente proponiendo hacer cosas, a veces no hacer nada o pensar bien las cosas que se hacen por esta no simetría del riesgo, pues vale la pena tomárselo con calma. Y esto relacionado vale la pena también debatir mucho y discutir mucho, estamos en casa, estamos encerrados, pues es un momento de construir imaginarios alternativos porque si el futuro no está escrito y está claro que va a cambiar, pues también lo podemos colorear nosotros y pensar un poco, no sabemos cómo va a ser, pero cómo nos gustaría que fuera también. Vale, con esto vamos a la siguiente pregunta que es más para para Aula, yo igualmente de una, de lo que ha dicho Lucía, que muchas cosas, ¿ves? Vale, perfecto. De lo que ha dicho Lucía, una de las ideas que me queda es la idea de proporcionalidad también, o sea, que ha dicho muchas más cosas. Bueno, en realidad, ahí de cara a Olegue, ¿no? Y que de hecho, o sea, a mí me cuesta mucho pensar, que podamos pensar la seguridad hoy en día sin pensar en el uso que se hace de la tecnología y cómo esta se aplica a esa tecnología. Creo que es irreal pensar también la posibilidad de controlar la pandemia sin que haya un uso de la tecnología, pero a la vez también eso, la tecnología no es neutral. Y entonces, huyendo de ese maniqueísmo, tecnología sí, o no, y con esta, bueno, con este espíritu que he compartido, ¿no?, de hacernos preguntas y señalar también cosas a tener presentes en un contexto que desconocemos todos, aquí, bueno, eso, la pregunta hacia lo real es si la tecnología no es neutral, ¿qué tipo de tecnología para quién y de qué manera necesitamos en un contexto de pandemia? Pues a ver, la primera, yo creo que aprovechar este foro progresista para, tenemos que evaluar un discurso hacia la tecnología desde las izquierdas y no puede ser tecnología, ¿no?, porque es un poco absurdo, o sea, vivimos inmersos en la tecnología, estamos hablando por videoconferencia, pero es que nuestra vida al 99%, y voy un paso más allá, tampoco hay esta dicotomía entre el mundo virtual y digital y el mundo real, o sea, es todo, cuando enciendes el móvil o cuando haces cualquier cosa estás en este mundo. entonces, este, como cualquier otro espacio, es un espacio de lucha y pues ahí es de lucha de ideas, de intereses y de poder, entonces, nadie se puede permitir no querer ocupar este espacio. Y voy un poco más allá y creo que como ciudadanos, pero también como tenemos que exigir a nuestros gobiernos o a nuestros entes públicos que también es un espacio para discutir, es decir, no es comprar o interactuar con tecnología no es como comprar lavadoras, es, tienes que ser un actor de tecnología, no un cliente, es decir, cuando se implementan protocolos, cuando se habla de implementar cosas, pues cualquier tipo de cosas, desde apps de traqueo hasta monitorizar el ESE, pues tienen unas implicaciones que van mucho más allá de una tarea concreta porque el nivel de conectividad que tenemos hoy en día hace que cualquier instrumento que introduzcamos en los hogares o que introduzcamos en nuestros bolsillos o que mezclamos en cualquier lado, puede tener una multitud de aplicaciones. Entonces, es evidente que la tecnología no es neutra y que sirven los intereses, entonces, bueno, cuando hablamos de tecnología es importante, pues, culturizarnos, es decir, no hay que ser un experto para poder hacer preguntas incómodas, yo creo que ese es un tema clave y que la sociedad se está dando cuenta, y esto es una oportunidad de esta crisis, que bueno, se está dando cuenta que al nivel de invasibilidad que estamos, ¿no? O sea, Google publica datos de movilidad y ayuda a los gobiernos, pues ayuda, pero al mismo tiempo nos demuestra que sabe dónde estamos en cualquier momento, las teleoperadores también, y también es momento de preguntar, yo le he dado mi permiso a alguien para que guarde mi geoposición, y están sacando, y bueno, y los móviles, ahora se está hablando de que van a, bueno, vamos a traquear los contactos, ¿no? Entonces, un poco esta idea de darse cuenta hasta qué punto estamos siendo apartados de este debate cuando llevamos la tecnología incrustada en la piel, entonces igual tenemos que empezar a culturalizarnos un poco porque no es tan difícil entender cuatro conceptos de cómo funcionan pues unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que ser expertos, pero en este debate de tecnología, sí, tecnología, yo, no, a mí me gustaría apelar también a que tengamos el derecho a delegar nuestra confianza, es decir, cuando yo compro un coche, pues yo delego mi confianza en una autoridad certificadora que me dice que el coche está bien, pues en tecnología deberíamos tener este derecho en cualquier caso y eso significa que estas cosas sean transparentes. Yo tengo que tener el derecho de darle a un experto para que mire si el móvil que me he comprado o en este caso la aplicación esta que nos quiere hacer instalar para transferir los contactos hace lo que dice que hace. Yo creo que este es un derecho que está poco observado pero que se debería poner encima de la mesa. Otra cosa que me gustaría comentar sobre tecnología no y tecnología sí es que, bueno, estamos llegando a unos niveles de invasión de la privacidad ya veníamos bastante mal pero esta crisis está poniendo encima de la mesa un paso más y es, yo entiendo la privacidad como un derecho colectivo no individual porque cuando tú pones un sensor en tu casa o una Alexa o en el móvil cuando yo hablo contigo sin que yo dé mi permiso también me estás grabando a mí. Entonces, esto es llevar ya la trazabilidad de las personas a un segundo nivel. No es dónde te vas tú, ya lo sabe Google, sino con quién te vas a relacionar y esto ya es llevar pues socializar ya al máximo el concepto propio de privacidad y creo que ese es un tema que también está bien poner encima de la mesa porque, como bien decía Lucía, cuando lo pones encima de la mesa luego retirarlo es muy difícil. Entonces, ¿tenemos que implementar estas medidas tecnológicas de trazar con quien nos relacionamos? Pues bueno, no lo sé, yo no sé si es inevitable porque yo necesito que me convenzan de que esto realmente va a servir. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto también empanado con una de las cosas que quería decir es superar un poco el concepto y en la línea de ser actor de tecnología, de este solucionismo tecnológico. La tecnología no nos va a salvar de lo que sea que nos tenga que salvar, nos van a salvar las personas, me refiero. Ni reciclando solo o con coches eléctricos vamos a evitar el cambio climático, pues ni poniendo aplicaciones súper tecnológicas vamos a evitar la expansión del coronavirus para empezar porque si ponemos muchas apps pero no tenemos mecanismos de testeo porque hemos externalizado la producción a otros países entre otras razones pues bueno sabremos dónde está el virus pero como no podemos testear a las personas no sabremos si el virus o no lo tiene que es el problema que estamos teniendo hoy en día. Entonces cuando nos plantean soluciones tecnológicas que son un grave riesgo para la privacidad insisto yo no estoy diciendo que no se implementen estoy diciendo que nos tienen que enseñar planes conjuntos en múltiples dimensiones que permitan evaluar las garantías y para qué estamos haciendo esto. Antes Lucía decía bueno cómo lo vamos a poner cómo lo vamos a sacar qué garantías vamos a tener pero yo añado en tecnología nos enamoramos mucho de los aparatos pero la primera pregunta que a veces no nos hacemos es ¿para qué sirve esto realmente? Porque por ejemplo estamos hablando de trazar los contactos y digo vale trazamos los contactos pero ¿para qué va a servir esto? Pues yo me gusta que me lo expliquen que haya explicaciones muy razonables como por ejemplo pues si has estado en contacto con alguien infectado de acuerdo pero entonces ¿qué? ¿qué es lo que va a pasar? me vais a testear me voy a tener que quedar en casa se necesitan planes integrales para poder evaluar el riesgo porque si no ponemos en un contexto de crisis donde se puede aplicar la doctrina del choque como decíais que en nombre de la crisis se puede hacer cualquier cosa pues nos exponemos a graves riesgos y nos hacen decidir cosas sin tener información para tomar estas decisiones ¿cuáles son las consecuencias? Entonces para cerrar y luego podemos hablar también de oportunidades porque decía que igual que todo está en el aire se puede decantar hacia un lado o hacia el otro pues en el caso tecnológico aplicaciones sí aplicaciones no yo le daría un poco la vuelta y es preguntas completas es decir ¿para qué sirven estas aplicaciones? ¿y cuál es el objetivo último? y si los estados están en disposición de hacerlo porque luego también la implementación y tal pues sí que es un tema más técnico pero lo que deberíamos hacer los ciudadanos es hacer listas de requerimientos ¿qué queremos que cumplan estas aplicaciones? y luego asegurarles ¿cómo nos podemos asegurar que estas aplicaciones hacen lo que hemos dicho que tenían que hacer? yo creo que hay espacio para esto y para estas reflexiones pero creo que cuando hablamos de tecnología y entiendo que he hecho una intervención un poco abstracta pero más que hablar de tecnologías concretas es un tema de hablar de qué preguntas exigimos a los que hacen estas tecnologías porque cuando construyes tecnología que yo me dedico a esto a ti dan una lista de requerimientos y tú construyes no es que yo tenga una tecnología que tiene estas propiedades sino podemos hacer muchos tipos de apps y podemos enfocar este problema de muchas maneras pero ¿de qué manera lo queremos enfocar? esto tiene que venir dado por los ciudadanos y no al revés y por los estados Gracias Olegre Lucía, Ibai ¿queréis comentar? ¿añadir algo a lo que acaba de comentar Hula? yo si no también comentaré pero Lucía quería hablar ¿seguro? Sí yo no solo un comentario porque en esto que refería Hula de la necesidad de ser activos en este tipo de políticas es algo que nos pasa mucho también en la seguridad entonces me parece que son dos áreas que en esto tienen un punto de conexión muy importante hay como una pasividad o como esta idea de que es un tema técnico del cual no podemos opinar del cual no podemos debatir y es como el primer punto yo creo para pensar cualquier cambio o sea esto que él planteaba de bueno cómo nos activamos nos formamos y podemos opinar y podemos hacer requerimientos es aplicable en las tecnologías y es aplicable en las políticas de seguridad si no tenemos unos requerimientos específicos si no sabemos qué pedimos si no sabemos cuáles son las consecuencias de las políticas que se aplican entonces al final queda muy siempre limitado a un ámbito a un ámbito técnico entonces me pareció como clave ese punto ¿Ibai? ¿Vos dirá algo? Vale y yo muy rápido sí que quería comentar de lo que decía W para complementar y a mí una de las cosas que me sorprende también en general es como que a veces tenemos una especie de tendencia a decir ostras el Estado recopilará nuestros datos y nos controlará que creo que eso creo que eso hay que vigilarlo mucho y yo creo que hay que tratar la privacidad me gusta mucho la idea de la privacidad como un derecho colectivo y que además hay que tratarla como un derecho básico ¿no? pero creo que hay algo que me asusta aún más que el Estado nos controle que no quiero que lo haga es la servitud que tiene el Estado para con determinadas empresas que son las que ahora mismo tienen y pueden proveer al Estado de esos datos y de esa información ¿no? que dices o sea el Estado tiene que rendir cuentas otra cosa es cómo lo haga pero las empresas Google Facebook Amazon y demás no rinden cuentas a nadie de hecho con el escándalo de Cambridge Analytica Facebook fue multado y al final decidió que bueno que era igual que pagaba la multa pero que no daba los datos ¿no? y que para mí no es como algo a tener muy presente y a tener muy presente vinculado también con lo que comentabas tú de que tenemos como que formarnos ser activos ¿no? ahí porque creo que hasta cierto punto sí que tenemos instituciones cívicas ciudadanas por decirlo de alguna manera que podemos alimentar pongo un ejemplo pequeño pero el Chaos Computer Club ha publicado como una serie de requerimientos que tendrían que cumplir las aplicaciones que se están desarrollando para controlar el el coronavirus ¿no? pues yo creo que tenemos instituciones sociales que las administraciones tendrían que poder incorporar sus demandas en en las exigencias a la hora de construir tecnología y que como ciudadanos también es importante que vayamos alimentando dicho esto paso a a Ibai cambiando un poco de tema pero al final está todo vinculado esta mañana leía que que el capitalismo es más vulnerable a una crisis como una pandemia porque el capitalismo depende en gran parte de la movilidad de la mercancía y de las personas de la movilidad no necesariamente la legal ¿no? o sea también necesitan de la inmigración ilegal en un cinismo y en un ejercicio cruel pero que que se da y que acaba va sustentando al ese sistema capitalista desde los cuidados hasta la mano de obra ¿no? y un poco es bueno de qué manera esta crisis nos obliga a repensar y a reconcebir las fronteras las fronteras donde de repente ya no están abiertas solo para turistas sino que ahora mismo hay esa bueno pues esa demanda por ejemplo de mano de obra barata a quien no se le quiere dar papeles ni plenos derechos de ciudadanía donde ha habido una homologación rapidísima al menos en el Estado Español para que gente que tenía desde hace mucho tiempo la posibilidad de trabajar de sanitarios fuera reconocido y se incorporara ahora que los necesitamos ¿no? y a la vez también bueno eso hay una hay un peligro ahí de que por un lado nazcan nuevas formas de racismo Wikipedia ha abierto una nueva página de episodios racistas en relación con el coronavirus y se ha creciente en crisis humanitarias como la de refugiados que tú conoces muy bien así que avante sí bueno abans de a tot gracias por aquí esta para convidarnos a charlar esta tarda son muchísimos los temas y como decía antes antes de atragantarme y casi morir en directo me resulta un poco difícil porque creo que no sé si somos del todo conscientes o yo al menos no soy del todo consciente de la dimensión de lo que estamos viviendo por eso me sorprende que haya incluso libros ya como el de CISEC que ha sacado sobre la pandemia que me parece absurdo sin saber todavía ni cómo es la pandemia ni qué es lo que estamos viviendo como poder analizar el mundo de después o las consecuencias que va a tener entonces no quiero hacer el CISEC y por eso quiero reconocer mi incapacidad también para analizar muchas de las cosas que están pasando y sobre todo muchas de las consecuencias que esto va a tener lo que sí que creo que es evidente es que la pandemia está profundizando cosas que ya había antes y tendencias que ya había antes por ejemplo algo muy obvio la tendencia de los estados a separar entre las personas sujetas de derecho y las personas que no son sujetos de derecho es decir las personas que son reconocidas como ciudadana o ciudadano y por lo tanto sujeto de derechos que debe ser cuidado que debe ser sanado por el estado y aquellas que deben ser como mucho confinadas para que no contagien al resto o como pero precisamente no como sujetos sanables o que deben ser cuidados sino que deben ser limitados o a los que hay que limitar los derechos incluso los derechos más básicos en el caso de Grecia que es de donde yo hablo esta separación es radical porque el gobierno griego independientemente de las simpatías que podamos tener por nueva democracia por la derecha de toda la vida de Grecia hay que reconocer que está tomando buenas medidas en la medida en que aquí el número de muertos la afectación de la pandemia está siendo muy limitada en comparación con otros países del sur de Europa en todos los Balcanes incluida Grecia la incidencia de la pandemia está siendo muy 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 pequeña estamos hablando de 120 muertos en total que obviamente cuando hablamos de muertos es terrible son 120 familias que lo están pasando fatal pero que no es ni comparable a los números que hay en el estado español en Italia en otros países por lo tanto algo bien se debe estar haciendo antes decías Galak que si se hubieran tomado medidas tan restrictivas con tres muertos como en Corea en una democracia europea no habría sido aceptada si en Grecia se tomaron estas medidas con cuatro muertos y fueron curiosamente yo si hubiese tenido que apostar por un país que iba a incumplir todas las medidas de confinamiento habría sido Grecia porque Grecia digamos que la capacidad de cumplimiento o digamos la afección a la ley al estado en general es bastante baja y sin embargo diez años de recortes después yo creo que hubo como un sentimiento muy generalizado más allá de la ideología de cada cual de que el sistema sanitario griego no estaba preparado para una pandemia porque ningún sistema sanitario mundial lo estaba pero Grecia después de diez años de recortes evidentemente y hubo mucha gente por la que me incluyo que nos autoconfinamos incluso antes de que se decidieran las medidas por parte del gobierno fue algo relativamente espontáneo a lo que luego se acompañó de un andamiaje ilegal las medidas son más estrictas como decía pero creo que son también más claras hay seis supuestos para salir a la calle estos seis supuestos incluyen ir al hospital ir a la farmacia al supermercado cuidar de una persona dependiente salir a hacer ejercicio y casarse porque es un estado griego el estado griego es un estado confesional es un estado cristiano y por lo tanto contempla casarse como una necesidad básica pero más allá de esto hay cinco supuestos aparte de celebrar una boda que son lógicos y que además están siendo cuidadosamente respetados con muy pocas excepciones que además el ser tan claros da muy poco espacio de discrecionalidad a la policía y por lo tanto está siendo un sistema relativamente eficaz o bastante eficaz hay pocos muertos hay unos supuestos muy claros hay pocos desmanes policiales hay una sensación de que la libertad está siendo coartada no está siendo coartada sino que hay una necesidad de quedarse en casa no hay un gran debate político tampoco respecto al recorte de libertades porque se considera que es un mal menor en comparación con lo que debería asumir pero vemos claramente que hay una parte de la población que queda completamente excluida de esto que son los refugiados y refugiadas que están en las islas en los campos de refugiados para los que no hay ningún tipo de supuesto es decir no solamente están obligados y obligadas a mantenerse a mantener su movilidad reducida en los campos de refugiados sino que el sistema que utilizamos todos los demás y todas las demás que es enviar un SMS es notificar al gobierno que vamos a realizar una salida es un sistema muy sencillo hay una numeración con estos seis supuestos hoy por ejemplo cuando he dado una vuelta con Mayu que es mi hijo que tiene casi tres años he enviado un SMS que ponía seis que es el supuesto de hacer ejercicio los nombres de él y mío y nuestra dirección de Atenas este sistema tan sencillo aunque lo cumplieran los refugiados las refugiadas que están en los campos no se les acepta esto implica que ellos y ellas no tienen ninguna posibilidad de salir de los campos para ningún supuesto y esto implica también que no pueden ir al supermercado que no pueden ir al cajero automático a sacar el dinero que pueden tener esto implica que las ayudas que da ACNUR a los refugiados que son únicamente 50 euros al mes para gastos básicos pero no pueden tenerlos el gobierno ha decidido cortar esto esto provoca una sensación obvia de abandono que ya había en los campos de refugiados que agrava en muchos casos la salud mental es decir los casos de depresión severa estos días o de muchas noches sin dormir realmente ataques de ansiedad clarísimos que están siendo atendidos por un número reducidísimo de doctores es decir la situación que ya existía antes porque esto no es novedoso y tampoco es novedoso separar quien es sujeto de derechos y quien no considerar a los migrantes y a los refugiados fuera de la ciudadanía pero la pandemia lo que está haciendo es agravar estos casos lo que está haciendo es profundizar en estas diferencias esto además está provocando es decir estas medidas de confinamiento como decíamos por parte de la población están siendo entendidas como algo pues bueno como un mal menor que hay que asumir frente a una o un mal mayor que es la posibilidad de que mueran miles de personas como están muriendo en otros países pero en el caso de los campos de refugiados lo que pasa es que estas medidas se perciben como castigo porque estas medidas no van acompañadas de otras medidas que también son necesarias para prevenir la pandemia como el acceso a una higiene el acceso a jabón por ejemplo no estamos hablando ni siquiera de gel exacto y bacteriano sino jabón a la comida hay que hacer colas de dos o tres horas para acceder para tener comida hay que hacer colas de muchísimas horas para lavar la ropa lo que implica que en casi dos o tres semanas de media no pueden lavar su ropa hay que tienen que vivir en un espacio realmente muy pequeño Moria que es el campo de refugiados de Lesbos tiene una capacidad oficial para 3.500 personas y viven 21.000 personas ahí 21.000 personas que no tienen como decíamos acceso a la salubridad básica viven hacinadas viven en condiciones realmente terribles no provocadas por la pandemia ya previas como decíamos pero la pandemia hace que todas estas medidas de seguridad no puedan ser ejercidas y por lo tanto no pudiendo lavarse ni siquiera las manos no pudiendo lavar la ropa no pudiendo no hacer cola no pudiendo mantener una distancia social cuando tú les dices a estas personas que tienen que estar ahí sin moverse esta medida no es percibida como una medida para cuidarlas sino como una medida para castigarlas y para apartarlas de las personas que deben ser cuidadas que son los griegos o las griegas o las personas que son reconocidas como ciudadanas esto además acompañado de una propaganda incesante por parte de la extrema derecha y asumida por parte del gobierno que vincula los movimientos migratorios y las pandemias como si el coronavirus hubiese venido a Grecia a través de las llegadas de los refugiados y refugiadas cuando lo cierto es que no se ha dado ni un solo caso de personas que hayan llegado a través de vías marítimas ni tampoco a través de la frontera terrestre proveniente de Turquía que haya dado positivo en coronavirus ni un solo caso al contrario los dos únicos campos de refugiados donde ha habido casos de coronavirus positivos no son campos que están en las islas sino los campos en el continente que son diferentes donde las condiciones de vida son bastante mejores que además han sido casos precisamente por estar en contacto con población griega por lo tanto sería igual de absurdo pero si alguien si fuera un grupo el que tiene que acusar al otro de estarle infectando serían los refugiados los que podrían acusar a los griegos de ser transmisores de enfermedades sería absurdo y no lo han hecho evidentemente pero esto además ha servido para confinar también esos dos campos de refugiados y igualmente no permitir la movilidad de esas personas son campos mucho más pequeños y donde las condiciones repito son mucho mejores pero aún así todos los supuestos que tenemos el resto de personas griegas o no pero que somos reconocidas como ciudadanas en este país los refugiados no los están teniendo y esto es lo que ayuda a asociar en el imaginario colectivo si estas personas no se pueden mover porque hay una pandemia evidentemente la conexión entre refugiados y pandemia no hace falta ni siquiera que sea explícita pero es que además está siendo explícita y está siendo exportada a otros países hace poco Europa Press publicaba una noticia por llamarla de alguna forma en la que decía que el gobierno griego teme que Turquía esté enviando personas infectadas con coronavirus a Grecia esta cosa escrita o publicada por Europa Press implica dos barbaridades enormes una que las personas que llegan a Grecia sean enviadas por Turquía y que no vengan de manera autónoma escapando de las situaciones que son fáciles de imaginar de Oriente Medio y otros países como Afganistán Somalia etcétera y la segunda la vinculación esta entre pandemia y todo pero al mismo tiempo tanto en Grecia como en el Estado español en otros países cuando el sistema productivo cuando el sistema capitalista empieza a tener escasez en mano de obra enseguida empieza a aparecer la necesidad de que haya migraciones en el Estado español se ha llegado incluso a la barbaridad de plantear que los menores no acompañados a los que siempre se asocia con inseguridad precisamente puedan tener permiso de trabajo es decir se les pueda explotar en el campo pero después dejen de tener este permiso y vuelvan a ser mano de obra desechable en este sentido podemos constatar algo que ya hemos dicho muchas veces y es que al final las fronteras por lo tanto no tienen como objetivo aislar los territorios sino determinar quién es ciudadano y quién no determinar quién tiene derechos y quién no y en un momento de pandemia como decíamos esto se profundiza y vemos como incluso los propios debates sobre la seguridad apelan a determinados a determinadas personas pero a otras simplemente lo que hacen es padecerlas las actuaciones racistas están aumentando en estos tanto por parte de las policías de toda Europa como el racismo social y por lo tanto bueno luego seguiremos ahondando en esto porque Gala me está diciendo que corte así que Gracias Ibai Ola y Lucía ¿queréis comentar algo sobre lo que ha comentado Ibai? seguramente Lucía No un pequeño comentario que en realidad también era algo sobre lo que había como pensado en seguridad pero que comentaba ahora Ibai que es o sea además de pensar la necesidad y la porcionalidad de las medidas el tener en cuenta en el momento de implementar los diferentes que tienen porque al final el poder hacer un confinamiento adecuado también es un privilegio de clase ¿no? o sea hay algunas personas que pueden hacer el confinamiento como toca y pueden hacer teletrabajo hay otras que tienen que salir a trabajar hay otras que padecen violencia en sus hogares y ni hablar si pensamos en personas que están en contexto de encierro acaso en las prisiones por lo que cuenta Ibai los campos de refugiados están empezando a parecer a eso donde la limitación es todavía mucho más mucho más extrema entonces una medida que puede parecer casi o un poco inocua digamos y de aplicación homogénea en realidad si no se toman otras medidas compensatorias termina siendo mucho más perjudicial para un sector que para otro Bueno en realidad en realidad este debate yo creo que abarca como un montón de debates diferentes de hecho Ibai que sepas que con Lucía habíamos comentado en algún momento que hubiera estado bien invitarte a una charla solo sobre refugiados no porque es un tema que es un tema que tiene una parte como que es un bueno una parte que es un puro drama humano que ya lo era antes y que además bueno tú lo conoces mejor pero la sensación de que ha quedado mediáticamente invisibilizado y socialmente invisibilizado por la pandemia y que además se suma el fracaso de Europa en la crisis de los refugiados a la crisis de la pandemia bueno no sé como que es un tema que podríamos estar mogollón de que podríamos dedicarle solo a una charla y sobre todo para que hay que pensar mucha acción política igualmente seguimos con la segunda tanda un poco para la gente que se ha sumado después en el chat del Zoom podéis ir apuntando preguntas o comentarios que con Miquel Borràs que no veis se van seleccionando para luego las intervenciones del público la gente que no seguís por YouTube o Facebook Live pues no se puede no sé si estamos mirando reugiendo comentarios en Facebook Live o en YouTube Miquel si puedes lo confirmas en los chats respectivos decir también que efectivamente estamos usando Zoom porque en Barcelona hemos instalado Jitsi en nuestros servidores pero no tenemos la capacidad de usar Jitsi para este tipo de charlas y dicho esto vuelvo a los temas de de la charla ahora haremos como una segunda parte donde las respuestas de Ibai Lucia y Ula se supone que son un poco más un poco más cortas que tendríamos que usar también como para poder tratar temas que no han salido hasta ahora igualmente bueno no sé salió un montón de cosas pero sí por empezar por Ula que aprendió que nos está comentando la necesidad de ser actores y no clientes en el uso y en la construcción de la tecnología justamente en esa línea decíamos también que tenemos instituciones cívicas que están construyendo alternativas y un poco desde ese punto de partida que decíamos al principio de plantearnos preguntas y abrir horizontes igual que señalar peligros pues en este caso poder apuntar a qué alternativas o qué no sé qué tenemos ya construido que nos permite pensar en una sola tecnología que no sea solo el del control y la vigilancia pues realmente es de verdad que mola porque al final estamos siempre con el virus y todo está mal y tal pero sí que hay alternativas que no es que sean imaginadas sino que están en marcha y funcionan yo creo una cosa buena entre comillas que ha traído el virus es que nos ha demostrado que los estados tienen poder que ahora parecía que había acabado la historia y aquí no entonces pues bueno igual que tienen poder tienen poder para poner un poco foto a este tema este descontrol que es un poco el mercado tecnológico el mercado de datos arriba y abajo entonces yo creo que esto es una cosa buena y que puede los estados pueden ayudar a hacer crecer diferentes alternativas al modelo actual el modelo actual no debería ser o China es decir un estado que tiene todos los dados de los ciudadanos o Google sino podríamos hacer un punto intermedio ¿no? ¿qué debería hacer el estado para eso? pues regular finanzar es decir el estado es un consumidor de tecnología puede escoger consumirlo a Google o puede escoger consumirlo a Jitsi o a Decidim o lo que sea o sea iniciativas más locales luego también pues asegurar que el mercado no hay un elemento que se lo come todo porque hay una cosa que a diferencia de otros mercados la tecnología tiene dos características una es los rendimientos crecientes ¿no? de crecientes es decir cuanto más mercado tengo más fácil es inundar otros mercados pues si yo soy Google y tengo datos de movilidad pues tener datos de ventas pues es muy fácil y la gran escalabilidad es decir montar un sistema para 10 personas es relativamente igual de caro que montarlo para 10 millones no es lo mismo evidentemente pero en escala un poco pues también ¿no? entonces en este sentido esto es malo pero también es bueno porque si crecen otras alternativas estas alternativas pueden triunfar ¿qué tipos de alternativas? pues alternativas comunales que no son ni estatales ni son centralizadas por ejemplo y estas alternativas ¿qué características tienen? transparencia es decir tenemos que luchar y pedir código abierto sí o sí por ese tema de delegar la confianza si yo quiero confiar en esto puedo pedirle a mi amigo o mi amiga que es hacker o que no lo es que me mire si realmente esto es verdad o no el derecho está a la delegación de la transferencia y también a poder evaluar y formar parte del debate es decir los expertos epidemiólogos dicen X bueno pues que lo enseñen y así la inteligencia colectiva se activa segunda cosa distribuidas tecnologías distribuidas porque si por mucho que intente ser democrático si hay una persona que controla la infraestructura si no tiene servidores para hacer para hacer videoconferencias pues si te apagan la videoconferencia pues se acaba entonces la gestión de la gobernanza de las infraestructuras implica que estas tienen que ser descentralizadas y hay una cosa buena que también me gustaría recalcar que es que las infraestructuras descentralizadas son mucho más resilientes a problemas como por ejemplo sería una pandemia u otro tipo de problemas entonces este es un tema pues las alternativas que ahora pondré sobre la mesa son de este tipo entonces como he dicho el código abierto que se puedan participar de la gobernanza y que sean distribuidas ¿qué ejemplos tenemos de esto? pues tenemos muchos ejemplos la Wikipedia es un ejemplo todo el mundo usa la Wikipedia la Wikipedia no tiene intereses directamente comerciales pero forma parte del esfuerzo de la gente que dona su tiempo y ahora hay idea de cómo se puede aplicar esto a la pandemia pero la Wikipedia es un ejemplo bueno y entonces se está hablando ahora de cómo hacer tecnologías de trazabilidad que segan estos ejemplos pues una opción y ahora hay un debate muy importante es entre la opción centralizada que es guardar todos los datos centralizados de los contactos entre personas o una opción descentralizada bueno pues esto es poner alternativas descentralizadas encima de la mesa permite que los mercados o que los actores sean muy diversos y promueve la cooperación y no que unos se coman a los otros entonces yo creo que en este sentido los estados tienen el poder de hacer esto de limitar el rol de estas grandes empresas para para promocionar mercados mercados o espacios o no sé cómo llamarle pues más diversos ¿no? entonces ¿cuál es el problema? el problema es un problema de poder pero hemos visto que los estados tienen de capital también porque evidentemente esto es caro es decir el capital inicial para montar cualquier iniciativa tecnológica es muy alto para montar pues un un jipsi pues tienes que montar un servidor etcétera etcétera esto los estados pueden ayudar a esto y pueden promocionar que salgan diferentes iniciativas en este sentido entonces poner pues esto regular capital y luego también la colaboración ciudadana y en este sentido yo creo que cuando hablamos de cómo la tecnología nos puede ayudar a la pandemia deberíamos también hablar de cómo esta escalabilidad de la tecnología que la tecnología puede llevar a todos lados nos puede ayudar a que las personas contribuyan voluntariamente a solventar esta pandemia es decir la donación de datos pero controlando en cualquier momento cómo entran y cómo salen los datos ¿vale? y he puesto el ejemplo de la UGB o el ejemplo de OpenStreetMaps por esta razón porque es un sistema que no es que esto no funciona no es que esto funciona muy bien esto funciona y todo el mundo lo usa entonces es un ejemplo pero podría haber otros otros ejemplos son pues propiedades colectivas de que la tecnología habilita como si ya son energía es una cooperativa de consumo de edificidad donde hay más de no sé 50.000 personas y esto lo permite la tecnología pues igual que esto la tecnología puede permitir formas más fluidas de pues democracia o de decir cómo se levantan los confirmamientos o cómo no todo este tipo de cosas creo que están encima de la mesa y que no tienen que ser las alternativas no tienen que ser solo el modelo chino o el modelo centralizado por una empresa sino pueden haber y esto pasa por tener protocolos abiertos insisto abiertos transparentes descentralizados y por eso creo que ahora que hay el debate de qué apps hay que poner en marcha o qué no pues hay que apretar mucho para que sean descentralizadas y para que tengan siempre privacidad por defecto es decir encriptación y tal que tiene un coste porque los costes para hacer este tipo de tecnologías son mucho más elevados que hacer tecnologías a priori más sencillas pero cuyos riesgos son mucho más altos vale gracias Lucía y Ibai queréis comentar algo sobre lo que ha dicho Ula los datos como una infraestructura crítica vale vuelvo ahora a Ibai que le preguntamos como dos cosas diferentes aprovechando también en parte la amistad una es bueno con Ibai hace unos cuantos meses cuando nos estábamos confinados una de las reflexiones que hacía Ibai era como que no habíamos hecho una no habíamos tenido una mirada crítica y no habíamos pasado por no habíamos hecho una revisión de que había supuesto tener gobiernos de izquierdas en las instituciones y no solo pensando en los ayuntamientos del cambio sino pensando también en Latinoamérica pensando en la experiencia griega de Siritsa y en este sentido era preguntarle a él más como qué elementos para la autocrítica es importante que los gobiernos sobre todo los gobiernos progresistas tengan presentes e introduzcan a la hora de pensar la acción política a lo mejor no solo en la gestión de la crisis sino también en la post crisis y habría una segunda parte de la bueno una segunda pregunta que si quieres podemos entrar luego más tarde que está vinculado con el final de tu primera intervención que era más eso o sea como qué nuevos racismos pueden aparecer en relación con el COVID-19 vinculado a lo que comentabas del movimiento de la extrema derecha pero yo también pensaba y ya te doy paso a que por ejemplo yo creo que tenemos muy poco detectado en nosotros mismos el racismo contra las comunidades asiáticas identificamos claramente el racismo contra las personas negras pues nos cuesta mucho más identificar incluso a nivel social ese tipo de racismo y creo que ahí hay un elemento bueno hay un elemento como a tener presente también vinculado también al hecho de que se generan nuevas discriminaciones que tienen que ver con la cuestión sanitaria y el perfil sanitario pero bueno responde lo que tú quieras este es el turno en el que teníamos que ser más breves bueno empezando por lo último que comentabas o sea a mí me parece intolerable me parece increíble que todavía en las radios por ejemplo haya publicidad en las que se inita supuestamente el acento asiático como un elemento o sea cambiando las R por L como si esto fuera gracioso como si esto que ahora en 2020 se consideraría intolerable ya en las radios generalistas imitar como habla un negro por ejemplo pues se sigue con la población asiática o con la población gitana se sigue haciendo evidentemente que el racismo va mucho más allá de eso pero que es que incluso se nota en las cosas más evidentes o más básicas como estas retomando un poco tu primera pregunta respecto a la autocrítica o a la esencia de reflexión por parte de los partidos de izquierda respecto a las experiencias latinoamericanas o la experiencia griega creo que esto por ejemplo tiene mucho que ver también cuando nos imaginamos con la como podría ser de terrible la gestión si en el gobierno estuviese la derecha o estuviese gobernando la extrema derecha muchas veces también nos olvidamos de que cuando está la socialdemocracia eso no varía mucho respecto a los migrantes y respecto a las personas como decíamos antes que no son consideradas sujetos de derecho cuando hablamos de partidos anti-inmigración para referirnos a la extrema derecha en toda Europa o en el Estado Español no tenemos que olvidar que en el Estado Español el principal partido anti-inmigración es el PSOE el partido que ha hecho las leyes de extranjería el partido que ha creado los CIES el partido que ha deportado más el partido que ha justificado por activa y por pasiva las vallas de Ceuta y Melilla los tiros en las vallas de Ceuta y Melilla los controles policiales por perfil étnico la vulneración de derechos de los refugiados y refugiadas la imposibilidad de que haya vías seguras y legales para acceder al asilo en el Estado Español etcétera etcétera esto no lo ha hecho la extrema derecha lo ha hecho el PSOE por lo tanto la primera autocrítica de los partidos de izquierda debería empezar por ahí en qué medida se nota para todo el mundo cuando gobierna la derecha o cuando gobierna la izquierda cuál es la diferencia cuando hablamos de políticas securitarias para determinada gente que somos reconocidas como sujeto de derechos es evidente esta diferencia pero cuánta diferencia hay para mucha gente que vive en las mismas ciudades en las que vivimos nosotros y nosotras partiendo de ahí también la reflexión respecto a qué ha fallado en Grecia o qué ha fallado en algunos procesos latinoamericanos va mucho más allá del marco de la seguridad de esta charla pero creo que debería ser siempre puesto sobre la mesa mucho más en el caso de Grecia yo creo que durante los últimos años la izquierda española en especial ha entendido que respecto a Grecia lo que había era que posicionarse a favor o en contra de Grecia en vez de analizar lo que estaba pasando aquí en vez de hacer un análisis material se han hecho juicios de valor y los juicios de valor sirven básicamente para pensar que tú no eres igual o que tú para hacer bueno pero no sirven para hacer programas de gobierno no sirven para identificar los fallos pero como digo esto es un tema que se va de la charla de hoy y otro día podríamos abordarlo más en profundidad y respecto a a los o sea los nuevos tipos de racismo creo que también al no ser yo una persona racializada no soy la persona más adecuada para identificarlos porque probablemente yo caigo sin querer también en ellos y soy una persona socializada como blanca que goza de los privilegios de ser una persona blanca europea y con papeles y por lo tanto seguro que están surgiendo muchísimas formas de racismo de las que ni siquiera somos conscientes todavía nosotras las que estamos aquí pero de las que son conscientes muchísimas personas que que viven con nosotros y con nosotras ¿no? pero lo que me toca como un micurro de periodista en las fronteras de Europa y no solo es constatar como ese marco conceptual de la extrema derecha que considera que la inmigración es un problema que las fronteras hay que reforzarlas que la única gestión posible es pensar cuánta gente queremos que llegue pensar que las personas que están en Turquía escapando de la guerra que no son turcas son una amenaza o que el pensar que Turquía abre las fronteras ¿no? asumimos por ejemplo este tipo de concepto que es de la extrema derecha y que se extiende muchísimo más allá de lo que consideramos extrema derecha y de los partidos que son extrema derecha y esto creo que tendría que ser la primera o una de las labores fundamentales no solo de Barcelona en común sino de todos los grupos políticos de izquierda de Europa de cómo se repiensa cómo se replantean la seguridad sin comprarle el marco conceptual a la extrema derecha sin pensar que la seguridad significa siempre más policía sin pensar que la seguridad significa siempre restricción de movimiento sin pensar creo que tiene mucho que ver con lo teórico con lo que podemos hablar pero también mucho que ver con lo práctico con lo que vemos cada día cada día en el Estado español hay una rueda de prensa con militares que hablan como si dieran el parte diario y esto es algo que si la derecha o la extrema derecha estuviese en el poder nos parecería una barbaridad nos parecería algo no solo muy hortera sino muy desaconsejable para lanzar un mensaje de serenidad de tranquilidad en un momento de emergencia y en cambio pues el gobierno actual puesto a eso vale pues se puede asumir que el ejército es el digamos el cuerpo de funcionarios más grande y menos utilizado y que en un momento de emergencia hay que sacarlo a la calle vale esto es comprensible pero otra serie de cosas como los abusos policiales que se están dando y que están siendo grabados desde los balcones la normalización de la utilización de los militares para muchísimas cosas para las que podrían ser utilizados los bomberos por ejemplo etcétera etcétera es decir el imaginario que se está reflejando el imaginario con el que estamos gestionando la crisis creo que puede tener consecuencias sobre todo si es un andamio que luego no se desmonta y sobre todo si cae en manos de otros gobiernos que puede ser realmente muy preocupante durante las cosas gracias a Lucía una comentar bueno justamente esta última parte o sea que es la del uso de los militares y las fuerzas humanas para la gestión de la crisis y la construcción de los imaginarios de la gestión de esa crisis y de las soluciones después hablamos del tema de uso policial pero nos lleva justamente a la última pregunta que teníamos para Lucía que era precisamente en este contexto en el que sabemos que a la izquierda le cuesta mucho pensar la la seguridad ¿no? y que no o sea y aquí es verdad pues en el caso de Lucía y el mío que estamos dentro de organizaciones políticas que están en institución ¿no? y en este caso además en en el gobierno de de Barcelona es el momento donde de alguna manera eso el Estado tiene que responder a una amenaza externa para repensar tanto las o sea las fuerzas armadas ¿no? y para ampliar o repensar esas fuerzas y cuerpos de seguridad que son un servicio público repensarlos y ampliar esa función de servicio público para responder a la emergencia y hacerlo no tanto desde la militarización tanto estética y de acción ¿no? sino desde al final la administración pública lo que tiene que hacer es ver qué necesidades tiene las sociedades que gestiona y adaptar los recursos y los servicios públicos que crea a esas necesidades que tiene esa sociedad ¿no? y hemos oído muchas veces que esta pandemia no va a ser la única y seguramente pues lo que decía Ibai se puede entender que como el ejercicio lo tienes poco utilizado pues lo saques a desinfectar residencias pero a lo mejor la próxima pandemia que venga no tiene que ser el ejército en el formato tal y como tal y como lo conocemos y por supuesto seguramente no con el protagonismo que está teniendo ahora mismo entonces si esto es una oportunidad A ver sí yo creo en ese sentido que lo primero es como ampliar el objeto ¿no? no tanto el cambio de rol de las fuerzas policiales o militares sino cómo pensamos la respuesta a una pandemia como pensamos las políticas de seguridad porque al final la policía en el caso de las políticas de seguridad es un elemento más de cómo se desarrolla o de cómo debería desarrollarse esa política pero no puede ser el eje sobre el que gira toda la política entonces me parece como interesante salirnos porque si no siempre acabamos pensando cuál tiene que ser la respuesta policial en lugar de imaginarnos qué otras respuestas adicionales pueden haber aunque exista la respuesta policial que en algún caso se va a necesitar ¿no? Concretamente con la de la crisis con la gestión de la crisis y en particular con lo que hemos visto de la UME ¿no? de la presencia del ejército bueno es un poco también lo que yo decía al inicio en medio de la pandemia y que también comentaba ahora Ibai los recursos son los que están y los necesitas y obviamente usas todos los recursos públicos que tienes a disposición pero yo creo que es una de las cosas claras que necesitarían una revisión en el futuro o sea no hay ninguna justificación aquí me parece que no va tanto de que se cambie el perfil o de que sea un cambio de funciones del ejército sino de que es una función de protección civil y que por tanto los que deberían desarrollarlo es personal civil de la administración ¿no? porque además también si miramos como un poco el origen o sea en su momento existían unas brigadas de refuerzos contra incendios forestales que justamente en 2005 estaban como con una reivindicación de derechos muy fuerte y que estaban planteando poder extender su funcionamiento a otras a otras emergencias y en este contexto en que surge la UME se incrementa casi en un 20% el presupuesto militar y desaparece esta otra figura civil ¿no? estaba como en un proceso de reivindicaciones también porque es interesante ver como de dónde viene en realidad o sea si gestionamos ¿no? si algunos de los elementos claves por ejemplo acá en la ciudad fue Médicos Sin Fronteras la Cruz Roja para resolver este tipo de conflictos y además muchísimos países del mundo funcionan así el cuerpo justamente que trabaja en protección civil son civiles entonces bueno aquí está como este mix que bueno son ahora los que están en funcionamiento y por eso es que vinieron como a cumplir esta función pero creo que es uno de los elementos claramente a repensar en el futuro y luego ya si pensamos como en la política de seguridad un poco bueno vinculada también a la pandemia pero más allá es como salir un poco del frame de que solo obtendremos y no garantizar la salud con medidas securitarias es decir no tenemos que elegir entre salud y libertad tenemos que poder construir alternativas que nos permitan como ese equilibrio y pensar en opciones más de empoderamiento y de confianza hacia la ciudadanía porque creo que muchas de las medidas se basan también en esto que hace un rato comentaba Ibai de decir aquí en Grecia todos pensábamos que nadie cumpliría las medidas yo creo que en España nos pasa un poco lo mismo siempre está ese miedo de es que si lo relajamos nadie lo va a cumplir bueno quizás podemos probar antes de llegar a ese maximalismo que insisto que también hay que ver el momento porque igual si estamos en el pico del brote no va a ser pero bueno que tenemos ahora margen me parece para ir evolucionando en ese sentido y construir como esas otras alternativas y acabo porque así hacemos como alguna parte de preguntas pero simplemente mencionar como dos cosas también vinculadas a lo que hablábamos antes de la necesidad de la activación ciudadana que no es una cosa exclusiva de seguridad y no es nada nuevo lo que voy a decir pero hay como una parte que es pensar cómo individualmente intervenimos o podemos tener nuestra participación nuestro enfoque en temas de conflictos y de seguridad que en otros en otros campos está como más claro es decir la crisis climática es obvio que no la combatiremos desde el lugar individual pero el aporte que hagamos individualmente en las prácticas de consumo en el reciclaje en el transporte van a tener influencia en cómo pensamos las políticas de ecología en seguridad pasa lo mismo y entonces también hemos estado viendo estos días que a lo mejor no era la policía la que controlaba pero tenías a la gente gritando desde los balcones o tenías o incluso situaciones un poco fuertes de ir al supermercado y que la gente te mire mal si te acercabas más de lo que tocaba o que hablaran mal la gente que iba con niños entonces un poco tener esta empatía individual y pensar también en por qué quizás el otro se salta en confinamiento que a lo mejor no tiene las mismas condiciones que vos no lo puedes desarrollar de la misma manera me parece que es como un elemento o sea que estamos dispuestos a cambiar cada uno individualmente para tener un modelo diferente y el otro punto muy rápido es como la construcción a nivel comunitario ¿no? la seguridad ya que empezamos a tener como algunas experiencias y hay experiencias en todo el mundo de cómo esta construcción de redes comunitarias y de trabajo comunitario de trabajo comunitario con la administración digamos no es que la comunidad tiene que suplantar el trabajo de la administración pero sí este trabajo en red es como muy productivo o sea es muy útil y genera como estas alternativas menos de respuestas menos controladoras digamos y menos secundarias y acabo si pasamos a las preguntas porque ya estamos igual si va y ahora queréis comentar algo a lo que ha dicho Lucía si no vale tenemos varias preguntas de lo que habéis puesto en el chat Miquel las ha estado agrupando entonces empezamos por la de María José y Graciela que van sobre frontera temas migratorios bueno María José pregunta si es posible que en Grecia se habiliten espacios más amplios y seguros que los campos de refugiados aunque sea por mera supervivencia y pregunta si sabes algo acerca del rumor que corre de que los niños y niñas refugiados podrían acabar destilándose podrían ir a países de la Unión Europea y lo junto con bueno y Graciela básicamente lo que hace es destacar la legalización y la más que legalización la regulación de personas migradas que que ha hecho bueno que ha llevado a cabo portugal y que de hecho es una de las voces y lo hemos hablado poco es una de las voces que curiosamente a nivel gubernamental más está sorprendiendo bueno y eso Graciela lo destaca entonces si quieres responder a las preguntas de María José respecto a la cuestión de si se podrían habilitar otros espacios que no sean campos de refugiados para el bienestar de estas personas el tema es que no los campos de refugiados no están en malas condiciones por una catástrofe natural o algo así sino por una voluntad de política clarísima por parte de la Unión Europea la Unión Europea toma una decisión en 2016 de transformar los campos de refugiados en lugares de muy difícil habitar en condiciones terribles conscientemente porque lo hace pensando en esta falacia del efecto llamada como si las personas vinieran porque están bien en los campos de refugiados y por lo tanto dándole la vuelta a esta falacia si hay malas condiciones en los campos de refugiados esto hará que otras personas no vengan o que no vengan tantas es decir los campos de refugiados están en estas condiciones terribles no porque no puedan estar en otras condiciones sino porque la Unión Europea y el gobierno griego han decidido que estén así es decir ni siquiera es omisión es una decisión consciente el gobierno griego impide desde el verano pasado el traslado de las personas que están en estos campos de las islas al continente esto ha provocado que se hayan alcanzado máximos históricos de volumen antes decíamos que en el de Lesbos de 3.500 plazas hay 21.000 personas en Samos de 2.000 plazas hay 8.000 personas viviendo ahí en Kios está quintuplicada la capacidad es decir en todas las islas es esta misma situación pero repetimos no es porque la Unión Europea no pueda hacer otra cosa sino porque no quiere hacer otra cosa y yo creo que en la pandemia no se harán cosas diferentes porque la Unión Europea teme más que o sea porque tiene comprado el marco de la extrema derecha de que tratar bien a los refugiados es una especie de fracaso de Europa o algo así sí que sí que Alemania ha decidido la reubicación de algunos menores no acompañados han viajado hace pocos días pero esta ha sido una decisión no de la Unión Europea sino de Alemania directamente igual que en 2015 la decisión de suspender el Tratado de Dublín no fue de la Unión Europea sino que fue de Alemania porque al final pues quien manda es quien manda y la Unión Europea pues es lo que es y Alemania toma decisiones autónomas porque puede básicamente y la tercera cuestión la de la regularización creo que o sea poco más que añadir únicamente exigir exigir derechos para todos y para todas exigir la regularización con pandemia o sin pandemia pero especialmente en la pandemia Vale paso rápido a las preguntas que tienen más que ver con el ámbito de la tecnología porque además creo que curiosamente en esta charla donde hay dos hombres y dos mujeres los dos hombres tienen que ocuparse de temas de cuidados y conciliación bueno en tecnología Tika comentabas refuerza lo que comentabas tú que no se trata de tecnología sí o no sino de que hay una regulación por parte del Estado yo creo que en realidad habría aquí esto lo añado yo pero seguramente tenemos que pensar en una regulación a nivel mundial de una escala mayor y en esa crisis también de instituciones supranacionales que se está evidenciando con la pandemia que es desde Europa hasta la ONU pero bueno la necesidad de una regulación por parte de los poderes públicos Rafaela también apunta a la necesidad de profundizar en la cultura democrática para evitar para ir en la línea que comentabas tú de tener un mayor control sobre la tecnología y la pregunta concreta viene por parte de Enric que pregunta sobre la propuesta de pasaportes víricos que no es eso o sea empieza tu gula y luego el resto si quiere añadir que añada también A ver el pasaporte este vírico famoso bueno no tan famoso es más un tema social que tecnológico pero en el fondo al final pues me hace un poco de gracia que la gente critica en China que tiene una aplicación que sale un semáforo si puede salir a la calle y está planteando exactamente lo mismo entonces yo soy un poco escéptico porque a mí me gusta explorar las cosas más tradicionales porque funcionan que es porque no les damos máscaras a todo el mundo les damos guantes a todo el mundo y a ver lo que pasa y me refiero a esto de la simetría del riesgo lo he dicho al principio del solucionismo tecnológico pues a veces hay cosas más de estar por casa que igual funcionan mejor ¿por qué lo digo? porque este pasaporte pone muchas preguntas muy incómodas encima de la mesa dicen que es opcional pero entonces si es opcional ¿cómo garantizamos los derechos de la gente que no tiene? porque esto de la opcionalidad es un poco complicado porque también es opcional no tener whatsapp pero si todos tus amigos tienen whatsapp ¿con quién vas a hablar? entiendo entonces cuando hablas de opcionalidad ¿qué pasa? luego discriminación ¿quién va a tener acceso a estos datos? porque hay una cosa que cuando vamos a denogiar también a la gente le cuesta entender que es que los datos son irreversibles o sea si yo te digo una información a alguien ya no nos obliga que se olvide y eso se queda guardado en un servidor y se puede reutilizar más tarde entonces bueno está bien hablar de este yo entiendo que la gente tiene ganas de salir a la calle yo lo que digo es que bueno no tenemos más caídas para todos no tenemos test para todos y estamos hablando de hablar de pasaportes epidemiológicos entonces no me parece mal pero solo digo es que como he dicho antes no es la tecnología es poner un plan entero integral de cómo se va a desplegar esto para que lo podamos evaluar como sociedad porque si no es política de hechos consumados ya tienes el pasaporte antes era opcional pero ahora si no tienes este virus o no sé qué pues no puedes hacer X no puedes entrar al súper o lo que fuera y hay gente que igual no tiene esta opción me refiero por ejemplo antes hablabas de los policías de balcón pues hay madres solteras que tienen que salir a la calle con los niños y la gente les grita por falta de información porque no saben lo que está pasando entonces bueno insisto es un tema más social pero porque tenga una pátina tecnológica no quiere decir ni que haya que hacerlo ni que haya que evaluar con mucho sumo cuidado las consecuencias de hacerlo entonces mi opinión muy personal sin ser un experto al respecto es primero dotemos de todos los mecanismos de protección y podemos discutir de tener este pasaporte evidentemente pero me refiero no solo es tener datos es tener datos de calidad hoy en día cada comunidad autónoma cada país está recaudando sus datos como quiere entonces estamos hablando todos de cosas de alta tecnología pero hacer los datos y ponerse de acuerdo como tú decías en estándares mundiales para estas cosas pues no está complejo entonces entiendo que no estoy respondiendo a la pregunta pero es porque esta pregunta es una pregunta de política no es una pregunta tecnológica es decir estamos a favor o en contra de los pasaportes bueno pues a mí si me explican cómo se va a poder si será opcional o no qué diferencia hay con el modelo chino quién va a gestionar los datos dónde se van a guardar estos datos se van a borrar y no solo que me lo prometan sino qué garantías tengo yo de que esto vaya a suceder insisto no porque lo quiera hacer sino porque muchas veces tenemos muchos derechos que no usamos pero tenerlos que estén allí es importante porque cuando no están te acuerdas es un poco lo que decía Ibai de las personas a las que no se les otorga el derecho de ciudadanía entonces bueno mi pregunta es un poco más preguntas que una respuesta pero va por esta vía Ibai y Lucía ¿queréis comentar? no o sea el problema cuando habla ULA es que lo explica todo tan bien que luego quedan pocas cosas que decir me basan en toda la charla pero solo una cosita respecto al pasaporte serológico este además de todo lo que ha dicho ULA me convence mucho además plantea otro problema y es por ejemplo que haya determinadas empresas que fomenten la infectación para poder después tener el pasaporte de que lo has pasado y poder salir a la calle es el hay una o sea la posibilidad de que esto se convierta en una coerción también de personas que esa voluntariedad no sea tal y que también se convierta por ejemplo en un requisito para determinados puestos o para determinados trabajos es decir las posibilidades de de que la intimidad sea violada de múltiples maneras no solo por parte del Estado que son en nombre de eso se quedan Lucía ¿tú vos comentas alguna cosa? Vale pues hago una última pregunta como que nos hemos comprometido con eso con los chicos cuidadores a que se puedan ir a a sus cuidados y luego como se quedaron algunas preguntas sin responder comentamos también por el por el chat hay una pregunta de Carmen que pregunta sobre el papel que debería jugar el Estado respecto a las personas privadas de libertad las personas que están en las cárceles se pregunta también si el ejemplo que se ha puesto de Alemania que decían que no se podía restringir el derecho de manifestación a la protesta tampoco en el Estado de excepción si es también válido para España y bueno y también se pregunta si podría como incidir o ser más incisivo en la intervención de la propiedad privada en el Estado de alarma dado que las medidas de confinamiento y la situación actual tienen una afectación diferente en base a la clase social y a los recursos que uno tiene todas estas preguntas que son súper rápidas y súper fáciles de responder os voy a dar un minuto y medio a cada uno para que luego podáis iros a cuidar y básicamente seleccionar qué queréis decir bueno súper rápido estamos escuchando ahora los aplausos y nos agarra aquí pero bueno los compartimos a la distancia a ver bueno la última de la propiedad privada no la acabo de entender o sea si después si nos puedes repetir exactamente cómo era la pregunta sobre las primeras cosas bueno lo de Alemania era en realidad un ejemplo simplemente para mostrar cómo cada país toma medidas muy diferentes en función de su realidad pero que es digamos sí que se están planteando o se ha puesto el debate sobre la mesa de por ejemplo si el derecho de manifestación puede limitarse o no entonces lo planteaba como en ese sentido que hay respuestas diversas y posibles y sobre las prisiones bueno el Estado tiene que garantizar obviamente la salud y la integridad de las personas que están bajo su custodia en el caso de las personas que están privadas de libertad el problema que hay es que ya viven en un permanente confinamiento ¿qué ha hecho esta situación extrema? bueno les ha recortado el contacto con sus familiares cosa que los aísla todavía más no tienen acceso a tecnología cosa que hace que la sensación de inseguridad de ansiedad sea aún mayor y el Estado yo cuando planteaba el impacto diferencial de las medidas que se aplican si estamos abordando una crisis y una emergencia tengo que pensar en todos los sectores y obviamente las personas privadas de libertad son uno específico porque están a cargo del Estado entonces creo que las medidas llegaron tarde algunas todavía no se cumplen España es de los pocos países que no ha liberado personas detenidas como han hecho otros países por recomendación de la Organización Mundial de la Salud no sean las medidas de comunicación para suplantar las visitas han llegado tarde y mal los IES demoraron muchísimo en vaciarse hay personas todavía en el CETI en Melilla entonces hay un montón de cuestiones que ponen a estas personas en más riesgo y que además empeoran su situación ya complicada y de confinamiento entonces claro el Estado debería preverlo en el momento en que prevé todas las medidas para los distintos sectores de la sociedad y el último de la propiedad no acabé de entender la pregunta Ibai tú querías intervenir solo bueno respecto a los aplausos una curiosidad aquí se planteó también el aplauso desde los balcones se sumó a la mujer del primer ministro y se dejó de aplaudir cuando ella dijo que había que aplaudir de hecho como fue el primer día nunca hubo aplausos respecto a la cuestión de las personas privadas de libertad suelo recordar que ha habido motines en Italia ha habido motines aquí también en Grecia precisamente porque no se estaban previendo ningún tipo de medida de seguridad para las personas en las cárceles y lo que decía Lucía esto es obligación del Estado y debería estar garantizado siempre el bienestar y las condiciones de vida dignas dentro de las prisiones pero en mi caso de emergencia sanitaria aún más y creo que hay muchos motivos para pensar que no está siendo así ni en el Estado español ni en la mayoría de los países y respecto a la cuestión de la seguridad o sea de la propiedad privada solo un apunte yo creo que hemos hablado mucho de la doctrina del shock o de utilizar o sea de cómo se puede utilizar la pandemia para hacer medidas yo creo que también esto es una invitación si hay un gobierno como el que hay en España pues también se podría pensar en la doctrina del shock que por una vez sea un shock hacia arriba y no un shock hacia abajo como eso ¿Poleguien? Sí, bueno yo a ver esta la propiedad privada me da un poco la marcha a ver yo simplemente he hecho en falta como dice Ibai ya no ya no temas de propiedad privada sino algunas propuestas tímidamente socialdemócratas que en los años 60 serían perfectamente razonables que están de poner el bien común al beneficio de todos de todo el mundo hablábamos de las personas privadas de libertad pero es que este virus nos enseña que si esta persona está infectada pues ni que sea por egoísmo que no es el tema pero hemos de procurar que todo el mundo esté en buenas condiciones porque es un tema que nos atañe a todos y a todas entonces bueno respecto al tema de la propiedad privada yo siempre te digo de anteponer los intereses comunes a los intereses individuales y eso también hay una cosa que me gustaría que tengamos en cuenta que es que nos encamoneamos a un mundo muy diferente al que venimos donde se está esperando el Estado una gran intervención después de años de que el Estado ha sido debilitado entonces tarde o temprano y lo dejo ahí y ya cerramos para que así no haya tanto debate una reforma impositiva porque al final no es tanto de la propiedad privada simplemente es que el Estado no puede imprimir dinero infinitamente o sea algún momento hablamos todos de la crisis que va a venir económica pero bueno tenemos que empezar a valorar si todo se puede medir en dinero o si las vidas de las personas o el bienestar de todos cosas que antes no valorábamos como el poder salir a pasear qué coste tiene o qué sacrificios o qué cambios estamos dispuestos a asumir para vivir en sociedades habitables o vivibles creo que se llama ahora pues un poco aprovecho esta pregunta y la antes de reto porque al final es un tema que ahora estamos en pandemia y estamos todos en crisis pero yo no creo que la gente piense que esto va a pasar es decir el virus tiene una potencia infectada al 100% de la población y ahora mismo lo tenemos vacunado y la vamos a tener en un tiempo si es que la tenemos en algún momento entonces creo que el mindset tiene que ser bueno que esto va para largo entonces es momento de pensar cosas y pensarlas bien y proponer y discutir porque no es que mañana volvamos a normalidad y se acabó porque la normalidad no sé cómo será pero igual la normalidad que entendíamos antes pues ha cambiado igual tienen que cambiar también los valores y la manera como los valoramos ah y perdón que no lo he dicho gracias a todos y a todas por la organización invitarme y todo lo han dicho los otros que ya no lo he dicho vale pues Vach Tancán Abafle Tancar solo hay una vecina en el Raval que está preguntando por un arcoedificio en el Raval Tatiana básicamente no vamos a entrar en esto en esta charla ahora te responderé por el chat porque es una pregunta como más genérica dicho esto bueno gracias a los tres por la participación a Lucía por el empuje también en montar el acto también por la actitud de no haber sido como súper eso con mucha certeza sino también apuntar como cuestiones a reflexionar a mí personalmente me hace mucho ahí lo que hayamos tenido un debate sobre seguridad que implique temas de tecnología porque al final es como uno de los grandes temas que las izquierdas no saben pensar creo que se nos ha quedado fuera un tema que es crucial en el tema de la tecnología pero creo que también en el control de fronteras que es todo el debate geopolítico ¿no? hay China Google Amazon Facebook etcétera pero bueno podíamos abarcarlo todo aquí y eso muchas gracias intentaremos hacer un resumillo a ver si sale para compartirlo y para ver si podemos alimentar un poco con un debate más global y cuidaos mucho todos gracias Gala gracias a la resta muchas gracias a todos y a todas